Un día como hoy 25 de marzo. En Roma es electo como Papa Constantino I. En el Imperio Bizantino, Teodosio I renuncia como emperador e ingresa al clero siendo obispo de Éfeso. En Escocia, Roberto I es coronado rey de la Casa de Bruce. Inicia el Concilio de Pisa para resolver la situación de los dos papas. Fundación de la ciudad venezolana de Valencia, capital del estado Carabobo. Se establece la colonia Rey Don Felipe en el Estrecho de Magallanes. Fundación de la ciudad paraguaya de encarnación. El astrónomo neerlandés Christian Huygens descubre Titán, el mayor de los satélites de Saturno. El rey español Carlos IV nombra a Francisco de Goya como pintor de cámara. En Gran Bretaña, el parlamento decreta la abolición de la esclavitud. Guerra e independencia de Venezuela. Los patriotas vencen a los españoles en la batalla de San Mateo. En Londres se realiza la novena sinfonía de Beethoven. En Cambridge se realiza la primera competición de ciclismo. En Manchester se presenta el motor diésel de dos tiempos. Fundación de Racing Club de Avellaneda. Fundación del Atlético Mineiro. En Nueva York se incendia la fábrica de camisas Strangles Churchways. Fundación del FC Melgar. En Rusia se establece el poliburot del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. En Grecia se proclama la república. Egipto ingresa a la sociedad de naciones. En Italia se firman los tratados de Roma dando origen a la Unión Europea. En Arabia Saudita, el rey Faisal es asesinado por un sobrino con trastornos mentales. Lanzamiento del disco Meteora de Linkin Park. El presidente mexicano, Andrés López Obrador, envió una carta al rey Felipe VI de España donde indica que debe pedir perdón por los delitos cometidos por los españoles durante la colonia. Hoy es Día Internacional de Rememoración de las Víctimas de la Esclavitud, Día Mundial del Gofre, Día del Niño por Nacer, Día de la Madre en Eslovenia, Día Nacional en Grecia y Día de la Medalla de Honor en Estados Unidos.